Hola que tal mis queridos estudiantes sean todos bienvenidos como de costumbre una vez más aquí a tu canal Wilson Te Edu Hoy te voy a hablar acerca de los sonidos y palabras con la S y las vocales pero en una forma inversa Ya sabemos que la A con la S suena AS, AS en lengua castellana AS y una pronunciación fuerte AS, ES, IS, OS, US es lo contrario a SA, SE, SI, SO, SU Espero que este video te sirva mucho porque principalmente los niños de básica primaria se confunden al momento de escribir palabras o sonidos que lleven estas dos letras Como las vocales o la consonante S pero hoy la vamos a ver en una forma inversa Vamos a describir algunas palabritas que son muy importantes y las vamos a marcar donde quiera que tengan ese sonido AS, ES, IS o bien sea US Para que podamos entender bien los sonidos Aquí está AS, AS, TRO Y también podemos encontrar este sonido ya sea en medio de palabras o al final de la palabra. Ejemplo, acá, palabras, as, ahí estás, palabras, poemas, sílabas, dramas y todas aquellas que terminan en as. Se escriben siempre con esta otra. Vamos a ver acá en esta otra parte como podemos darnos cuenta con el sonido es. Cuando hablamos con el sonido es, podemos detectar las siguientes palabritas. Vamos a ver aquí. Y este, esta, escoba, esquina, escuela, escubilla, escuela, esmeralda, esmero, esperar, establo, estado, estable. Todas estas palabras y los derivados de esas palabras se van a escribir con es, es. También puedes encontrar palabras que la lleven en el medio o al final de la palabra. Vamos con el sonido es. Aquí encontramos isla, ismael, israel, islote. Aquí encontramos con la h, pero lleva is. Historia, historieta, historiador. Todos los derivados, aquí, piscina, piscicola, disciplina, lista, listo, pista, pistón, pistola, pistolero. Todas van a llevar el sonido is. Es muy importante que sepas escribir y pronunciar estos sonidos si estás estudiando también lengua castellana en otro país. Entonces, vámonos con os, palabras que lleven os. Aquí encontramos os, tra, ostras, lo lleva aquí y también lleva as. Este que veíamos acá también lleva el sonido as. Os, mos, is, también lleva is. Este que vimos acá lleva os al principio y lleva is al final. Mos, mos, cas, lleva as, también. Este que habíamos hablado acá al final. Lobos, tubos, libros, besos, abrazos, ta, sos, os, pelos, balos, malos, postre. Ahí va el sonido os. Con el sonido us, palabras que lleven us. Aquí encontramos usted, ustedes, Jesús, sus. Aquí encontramos chusma, lustro, músculo, muslo, musco. Son palabras que podemos encontrar y con ellas también sus derivados en una forma elemental, en una forma fácil para que tú aprendas a escribir palabras, oraciones o te busques un diccionario y empieces a conseguir todos su significado. O dividirlos por sílabas si así lo requiere. No olvides visitar mi página www.wilson.educa.com Ya sabes, todos mis videos son educativos. Espero que te suscribas. Ya vamos llegando a los 100,000 suscriptores. Vamos a hacer premios, sorpresas para cuando lleguemos a esta etapa. No olvides también dejarme un comentario. Si te gustó este video, activa la campanita también para que todos mis videos lleguen allí. Chao, nos vemos muy pronto.